El Distrito 40 de la Asamblea General de Chicago es el lugar de residencia de Paul Sack, aunque no le gusta la forma en que se juega a la política localmente. Supuestamente tenemos a miles de políticos que nos representan en la ciudad y el condado, el estado y otros distritos, pero realmente solo unos pocos están a cargo. Eso cambió, así que el 15 de marzo escogerá a un inmigrante musulmán para el escaño de asambleísta municipal, uno que nunca había ocupado cargo alguno. Harish Patel se autodenomina un demócrata independiente, alguien que no tiene obligación alguna con los poderes de partido del estado. Mi estado no es respetado ni responde a las necesidades de mi comunidad, entonces en este distrito siento que hay una crisis de democracia. En 1999, cuando Patel llegó a Estados Unidos con su madre viuda, no hablaba inglés alguno, pero gracias a programas públicos obtuvo una educación y un título universitario. Todo esto ha sido posible debido a la inversión de esta comunidad en mí. Ahora me toca a mí mantener estos programas abiertos para que otros en la comunidad puedan tener el mismo acceso a esos programas que me ayudaron tanto. El Distrito 40 de Chicago es de los más diversos en el país. Es también el hogar de tres mezquitas y una gran población de musulmanes estadounidenses. Mercedes Antezana, Voz de América.